Música Así como lluvia en el desierto estás aquí, en mí Sin ti, he vivido tanto tiempo sin sentir Vuelvo a nacer, a vivir Se despiertan mil colores en mi ser por ti Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y olvidar Sentir que tu amor detiene el tiempo Y olvidar Llegar a ti, llegar a ti Y llorar Como palomas en el cielo Y soñar Hoy sé Que a tu lado hasta el final yo llegué Lo sé Lo sé Por ti Nacen versos nuevos cada amanecer Mi inspiración, mi voz Eres tú la fuerza que me hace creer Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar Y volar Sentir que tu amor detiene el tiempo Y soñar Y soñar Llegar a ti, llegar a ti Y volar Como palomas en el cielo Y soñar 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 Quisiera llegar hasta tu lado Sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar Y volar Y volar Y volar Como palomas en el cielo Y soñar Llegar a ti Oh, llegar a ti Llegar a ti Y volar Oh, yo quiero volar contigo Y soñar Oh, yo quiero volar Ah, ah 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 ahh O llegar a ti Llegarte